Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Adamari López anuncia su separación de Tony Costa tras 10 años de relación. La actriz y el bailarín se conocieron en el 2011, cuando hicieron equipo en el reality Mira Quién Baila. Juntos procrearon a su hija Alaya. El día de hoy, Adamari López confirmó su separación del bailarín y coreógrafo Tony Costa, con quien mantuvo una relación por cerca de 10 años. Fue la misma actriz quien confirmó la información esta mañana a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, la presentadora de televisión declaró que su nuevo estilo de vida la llevó a reflexionar y a tomar la decisión de separarse. Sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad de ver si en el futuro pueden rescatar su relación. A través del clip compartido en su cuenta de Instagram, se escucha decir a Adamari López, Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he dicho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso en mi vida. Más adelante, Adamari agregó, Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaya, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción", agregó en su mensaje. Finalmente, Adamari aseguró que estas serán las únicas declaraciones que dará al respecto, porque estará enfocada en su bienestar, pero sobre todo en el de su hija Alaya de 6 años de edad. Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos, he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Alaya. Es precisamente por ella que les agradeceré, respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo. Finalizó la actriz. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!